bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk en el día de ayer saltaba la noticia y es que son muy buenas noticias realmente y es que van a lanzar una nueva colección de ravnica remasterizada es decir de las 13 colecciones en total que han estado ambientadas en este queridísimo plano de magic llamado ravnica van a hacer una recolección una remasterización de las cartas más populares y más queridas por la comunidad y nos las van a lanzar ni más ni menos que el 12 de enero de 2024 para lo cual no queda nada ravnica salió por primera vez hace ya más de 16 años bueno concretamente en el año 2005 tuvimos la primera vez que visitamos el el plano de ravnica en la colección ravnica ciudad de gremios con sus otras dos colecciones anexas guild pack y dissension en sus nombres en inglés las expansiones de la colección grande porque aquellos tiempos había una colección grande y dos pequeñas todos los años con una temática en conjunto luego volvimos a ránica en 2012 con otros tres otros tres sets dedicados a ese plano en aquel caso fue return to ravnica regreso a ránica y luego en 2018 ya con el lanzamiento de magic arena de hecho lanzamiento oficial salida de la beta de magic arena salió gremios de ránica y con otra mini colección que era acompañaba que era la lealtad de ránica no ránica alijans así que bueno realmente hemos visitado ránica en alguna ocasión más total 13 colecciones aquí pone 16 años pero realmente son más de 16 años porque si la primera colección es de 2005 y estamos en 2023 bueno claro se refiere entre el primera en la primera colección ambientada ránica y la última ambientada en ránica si han pasado 16 años lo que pasa que estamos ya en 2023 y han pasado 18 en total desde que saliese la primera ránica aquí podemos ver algunos ejemplos de las cartas que van a venir por ejemplo las aves del paraíso son una carta de la primera edición de magic de alfa del año 1993 pero en ránica la primera ránica de 2005 fueron reeditadas las aves del paraíso y van a volver en esta remasterización que como digo será una colección normal en el sentido que tendrá entre 250 y 300 cartas no tenemos toda la información todavía pero andarán por ahí las cosas y está como digo es una de las cartas que van a remasterizar al igual que todas las shock lands es decir las tierras que dan mana de dos colores distintos que cuentan como tipo de tierra básica de esos dos colores y que te hacen pagar dos vidas si quieres que entren enderezadas además con marco moderno de carta con marco retro y también con marco expandido o digamos sin bordes no borderless o imagen extendida dependiendo de la nomenclatura del nombre aquí es estilo estilo anime sin borde vale sin borde y además estilo anime la niña masacre por cierto desde la última vez que visitamos ránica y la shock land y las aves del paraíso de la primera vez que visitamos ránica esto me refiero a 2018 y esto me refiero a 2005 aunque las aves del paraíso ya existían previamente aquí tenemos a ral en esta imagen de presentación de ránica remasterizada no queda nada realmente estamos ya a finales de septiembre y en breve lo tendremos aquí volvemos a tener la niña masacre por cierto el símbolo de expansión que podéis ver aquí perfectamente la niña masacre febel tep y tonic son cartas de la última vez que tuvimos ránica en estándares año 2018 2018 2019 porque tuvimos ránica bueno de mil ránica y luego ránica legions y la guerra de la chispa que eran colecciones ambientadas en el plano de ránica lo mismo pasa con aurelia y con nimicet no así con krenko pero aquí tenemos las shock lands vale que van a salir todas ellas son cartas muy buscadas muy queridas muy importantes en diferentes formatos son básicamente tiras dobles y eso las hace muy muy queridas y muy buscadas como estoy comentando que vuelven todas ellas y además con buenas noticias porque vamos a encontrar cartas con estilo retro marco retro como podéis ver por aquí vale todas ellas una en cada sobre va a salir con marco retro por cierto todo esto que estamos comentando es para magic físico para magic presencial magic de sobremesa podríamos decir sobres físicos de magic no sé y no hay ningún tipo de información al respecto sobre esta colección de cara a magic arena es muy probable que no tengamos nada de todo esto en magic arena y sea una colección totalmente exclusiva para magic presencial magic físico no y otra cuestión estas cartas aunque las editen actualmente las van a reeditar en esta remasterización no van a ser legales en estándar las cartas serán legales únicamente en los formatos en los que ya fuesen legales previamente es decir no va a traer nada ningún tipo de legalidad de estas cartas no penséis que las vais a poder jugar en estándar o cosas por el estilo por cierto qué recuerdos qué bonito queda el marco retro de las cartas multicolor mucha gente me pregunta oye porque llamas porque llamáis los viejos del del magic porque llamáis a las cartas multicolor porque llamáis cartas doradas y la respuesta que la tenéis delante antiguamente las cartas multicolor tienen un borde un marco dorado hoy en día ya no es así no tiene este estilo y la verdad es que queda muy bonito vamos a comparar otra vez vale si vemos una carta dorada como estas de aquí bueno sigue siendo dorado la verdad es que tampoco es tontero llamarlas doradas a las cartas multicolores pero realmente es un es un dorado falso porque tienes el color de tienes los colores digamos de la carta era azul por un lado el rojo por el otro si os fijáis no y sí que se ve dorado pero es que antes era muy muy dorado o sea era como podéis ver todo 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 el marco era de color áureo dorado o como lo queramos llamar marco retro que como digo uno en cada en todos los sobres de draft va a venir una carta con marco retro van a ser muy buscadas muy queridas porque estas tierras estas shock lands con marco retro van a ser espectaculares y así consigues una de ellas en foil va a ser espectacular va a ser muy 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 bonito la verdad es que estas shock lands la gente las va a buscar con ganas bueno shock lands porque hacen shock hacen choque el choque te hace dos puntos de daño es una chispa que hace dos puntos de daño de ahí viene el nombre es un nombre coloquial vale aunque creo que dentro del propio equipo de desarrollo de magic las llaman shock lands también o sea es un coloquialismo que adquirimos los jugadores de magic de toda la vida cuando hablamos de las tierras que te hacen perder dos vidas pero al final ha trascendido no aquí tenemos las cartas estas cartas con estilo anime yo creo que estas cartas de estilo anime únicamente las vamos a encontrar en los sobres de coleccionista efectivamente los sobres de coleccionista van a traer cartas con este estilo anime a quien le guste el estilo anime pues va a ser otra otra pieza a seguir los sobres de coleccionista ya sabéis que son mucho más caros que los sobres normales que son los sobres de draft los de 15 cartas hay sobres de draft de 15 cartas hay sobres de coleccionismo de sí bueno los de coleccionismo que son mucho más caros valen cinco o seis veces más el de precio pero claro vienen muchas más raras míticas estilos especiales etcétera etcétera y luego tenemos también los sobres de set que son de 12 cartas los sobres de draft la ventaja que tienen que son de 15 cartas es que se puede jugar con ellos draft vale los de 12 no muy bonito por cierto esto me gusta mucho realmente está muy bien los estilos y a mí me gusta bastante anime ya los he documentado muchas veces y también estilo borde sin borde o imagen extendida o como la quieran llamar en este caso sin borde vale es la nomenclatura correcta para las shocklands con algunos dibujos algunos de ellos ya conocidos como estáis viendo aquí bueno todos estos son antiguos dibujos de estas cartas si no me equivoco si no me equivoco bueno pues detalles concretos bueno el icono me gusta muchísimo por cierto el icono me encanta me parece que es muy 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 acertado muy propicio y esta colección que ya se puede conseguir en amazon por cierto os voy a dejar debajo del vídeo en la descripción mi enlace de amazon por si queréis comprar esta o cualquier otra colección de magic o cualquier otra cosa si lo hacéis con mi enlace no os cuesta nada en absoluto y además a mí me estáis echando una mano así que os lo agradecería un montonazo tenéis debajo del vídeo en la descripción como digo en enlace a amazon por si queréis comprar alguna cosita aquí tenemos algunas imágenes de las cajas de sobres los sobres de coleccionista sobre de draft sobres de coleccionista han dicho por cierto que la colección está muy bien diseñada para draft vale o sea que han seleccionado una cantidad de cartas históricas muy queridas de las colecciones de rávnica vale pero además no han olvidado el tema draft sobre todo el tema draft con que se consigue con las comunes vale entonces las comunes que son cartas quizás menos buscadas de acuerdo porque son más fáciles de conseguir menos 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 problemáticas no a la hora de conseguirlas entonces ahí se pueden permitir más licencias para hacer una buena colección de draft y las raras son las que realmente marcan la la calidad de la colección bueno pues los spoilers de qué cartas va a contener esta rávnica remasterizada porque pensad que si son 13 colecciones en total ambientadas en el plano de rávnica son miles de cartas vale pero la colección no sabemos cuántas cartas tendrá pero tendrá 250 300 cartas es una colección normal así que los spoilers de qué cartas va a incluir esta rávnica remastered esta remasterización de rávnica las empezaremos a conocer a partir del 19 de diciembre hasta me imagino que unos pocos días antes del lanzamiento oficial que será el 12 de enero a lo mejor hasta el 5 6 7 de enero aproximadamente pues seguiremos recibiendo información de la nueva colección de rávnica remasterizada pues muchas ganas de ver esta colección en la calle mucha gente la va a querer comprar porque tiene cartas muy icónicas muy importantes en la historia del juego sobre todo las shocklands son el primer aliciente no otras muchas cartas quizás no se van a jugar demasiado ya en los formatos más que son legales no hablamos de modern legacy vintage commander no pero habrá otras muchas que sí vale porque hay muchas pequeñas joyitas siempre en todas partes así que nada más está atentos espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego que nos vemos en el siguiente hasta luego